Mi primera pistola fue a los 16 Par de percos, dos, un satelín En la calle crecí cuando coroné Lo que vendí, nunca consumí Me crié sin miedo, eso no estuvo en mí Lo más que quería, ya yo lo perdí Después me preguntan por qué soy así Hue puta, tú no ves dónde yo nací Rodeado entre el humo, la muerte y las balas Aprendí que aquí todo se acaba, te muera La buena, te muera la mala, la mala Decision aquí sale en cara Fanático el boom, 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 boom De la caja cuando suena Salgo a la calle y me pica la vena Acostumbre o a vivir entre problemas, problemas, problemas siguen llegando Nosotros seguimos coronando Unos cuantos se han mudado por Lando Pero la muerte lo sigue buscando Aquí estamos en criterio Cuando te hablo, hijo de puta, cojero en serio Tú no tienes idea de cuántos cabrones Nosotros llamamos mandos para el cementerio Con Lucifer, Fer, Fer, Fer La que te va por él, del, del, del Se mueren tú, tú y acá Aquí la vida es frágil como papel Esto es Puerto Rico, la isla del espanto Aquí no te salvan ni los santos Demonios gritando, se han ido unos cuantos Te torturamos y te picamos en canto Mi primera pistola fue a los 16 Rodeado entre el humo y las balas Aquí siempre se viola la ley No nos llevamos con los dos caras No tengo escorta y ando con mis palas Tanto temprano si la se la paga Un ángel que me cuida por si disparan Estamos hoy y no sabemos mañana Una sola cara por ley, en el bolso Gucci cargo la 26 Si empiezo a escribir todas sus malas acciones Te juro que puedo sacar un mixtape Dice el honoriel que convertimos en plata las líricas sobre el papel Y que si nos ponemos pa' la guerra va a llorar la madre de aquel y tu aquel Lo vi la corona del rey y todo su combo repleto de fake Yo me daté un 4-7 en el cuello pero en verdad porté una media 16 La baby es el hielo en Mercedes viviendo la vida que estos sapos no pueden Y lo único que es lo que espera es el sueño eterno Todos mis perros andan con las nueve los peines orejas de rata Parece Brasil pero estás en Caracas Donde en el valle y la cota las lacras te disparan en chonas al aire los haka Donde te sacan dentro de una ula cuando el enemigo te pesca y te ataca Donde las putas te tonan te pichan pa' que te maten los sapos con la placa Mi primera pistola fue a los 16 Rodeado entre el lujo y las balas Aquí siempre se viola la ley No nos llevamos con los dos caras No tengo escorta y ando con mis palas Tanto temprano si la se la paga Un ángel que me cuida por si disparan Estamos hoy no sabemos mañana Muchos me cerraron las puertas en la cara Después yo vine y la casa le compre Siempre estoy ganando yo nací sin nada Creyeron en mi después que lo logré Mucho cuidado con las malas jugadas Te dije que Mati no habló a Edred Lo tuyo te ha hablado hace rato mi pala A ti te va a pasar igual Nadie sabe nada Suelto sigue y mudo no se habla ni una palabra Mucho soborreo eso nunca aclara Tu mujer me habla pa' que yo la abra Como Bizarra Esa puta me lo pone duro como Viagra Contigo un ángel conmigo una diabla Porque ella sabe que yo soy la cabra La para real yo sí soy la bandera Estoy claro me paro donde quiera La calle es pa' hombre cojón por la acera Si explotan al andar me rijo que cooperan Las bebis son govoceras Con el tito encerrado en el chera Saludo a los míos presos en la nevera Que siguen cumpliendo tiempo a los federa OEC en hobby Neutro Chori Noriel Cuba en la casa Venezuela en la casa PR en la casa Claro que sí Saludo a todos mis fanáticos Mis fanáticos no mi familia Ustedes saben que los quiero Ustedes saben que por usted estoy aquí Por usted soy quien soy Saludo a la gente que está presa Está pasando por un mal momento Fuerza Haz la mix 3, 2, 1